Hola, reportera, otra vez buscando nuevos sitios y aquí con su asistente. Hola, mira, encantadísima otra vez con un nuevo lugar. Estamos en el centro de Hamburgo, en la parte de allá está el Rathaus, el Alster, y esta construcción es del año 1880. Esta es la famosa calle Colonnade, y si te pones a observar, mira, acá hay una esquina de una construcción especial, esta es otra esquina diferente, mira la parte de arriba, se llama en buhardillas, esta es otra, la tercera, otro tipo de construcción del año 1900. Y este es otro tipo de construcción, entonces ya va, esta es la cuarta. Ahora, esta de acá la están construyendo, mejor ni te la enseño, y esta de acá es la última, que es la más, vendría a ser la esquina número 6, que viene a ser totalmente diferente, quizás esta la... Sí, esto fue después de la guerra, entonces eso lo lamentablemente distorsiona con toda esta arquitectura. Y fíjate, son unos portales bellísimos, y mira esos techos de la época artesco, ¿no? Mira esos techos, es hermoso. Te voy a mostrar uno, van hasta el fondo, hasta el final, pero mira uno. Imagínate la paciencia del que lo hizo. Y esta es la famosa calle Colón Naden. O fíjense.